Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bid y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo de Dark Cyber Un capítulo, capitulazo que se viene porque nos vamos a enfrentar al jefe final Aquí encontramos una bestia que se vino por este corredor, que no sabemos que carajo es Y vamos a enfrentarla lo más seguro en un momento más, así que vamos a ver que es lo que sucede Que cabrón, que tú que eres Vale No creí ¿Esto nos acertijo? Pues toma Cargaviento No creí 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 aunque la verdad no me conviene estarlo ahorita bien ah, carajo, dos bestias bueno, pues ya aquí sí vale la pena no valía la pena, pero bueno ya no pasa nada aquí no ha pasado nada ah, pues sí, les decía, chico la última vez matamos a las 5 a las 5 cabrón, a las 5 vale, esto se va a poner muy complicado uy, carajo, casi no la cuento se pasan me quedo el Piedermann, qué madre ah, bestia también que sea chingón, pero no se pasen de lanza vale, vámonos a veces les iba diciendo matamos a las 5 arañitas y una más ¿y aquí qué? ¿dónde estoy? ah, creo saber dónde estoy debe ser la zona de arriba vale pero no me voy a quedar aquí por una sencilla razón voy a ir a buscar abajo hay una me parece que había una puerta escondida no, en serio Me están tirando de pie. Todo loco. Ah, me cansé de ustedes. Ah, mira, se quitaron las cosas. Vale, chicos. Bien, me fui a dar una vueltecita en el mapa porque pensé que había una puerta escondida o algo así, pero parece ser que no. Entonces vamos hacia donde está la araña jefe. Vale. Va a ser que esa es la salida. Ok, esos bajones de frame son horribles. ¡Aquí! La guarida de Síliza debe de estar más allá de esa barrera pegajosa. ¡Acabemos con esto! Aquí debe estar el jefe. Vámonos por ahí. Arañita. Acabo de llegar a casa. Tu presencia me honra, jinete. Se cuentan tantas historias sobre ti. Has matado a tres de los elegidos. Te has llevado sus corazones. ¡Qué inquietante! ¿A eso has venido? ¿A dar muerte al último guardián de la torre? ¿A llevarte mi corazón? Te contó, Samael. ¿Cómo descubrimos su sangre contaminada? ¿Por qué su sucio y abominable poder late en nuestro pecho? No es la torre lo que protege los elegidos, jinete. Nuestra carga es evitar a toda costa el retorno de Samael. Ya sabía yo. Puedes matarme y llevar mi corazón a Samael. Pero se convertirá en un amenazo mayor que todos los elegidos juntos. No he venido para escuchar tus consejos, Araña. Ni tus historias. Mis hijos bailarán al son de tus gritos. Vale. No pongas resistencia. Pronto acabará todo. ¡Eres un necio, Alfiar! ¡Bien! ¡No! ¡Meña! ¡Bien! no pongas resistencia pronto ven acá vale vale nunca tenemos se está burlando de ti jinete sube ahí arriba y enséñale lo que vales no 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 ven acá no 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 que no me llevaría tu corazón no 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 Y aumenta obviamente el daño de los proyectiles, algo que me va a servir bastante para cuando usamos la pistola o cuando usamos el surpiste. Vale, así que vamos a probarlo. Dios mío santo, Lur. Lo revienta. Acuérdense que la ira es para esto. Y el otro es para que me pueda transformar en una bestia gigante. Vale, vamos hacia dónde está San Melito. Nos quedan aproximadamente 15 minutitos, así que nos da tiempo suficiente para regresar a San Melito. Ven acá. ¡Ay, cabrón! ¡Eso es todo! Sí. Lo voy a reventar la cabeza. Vale, los motos van cambiando conforme la zona, eso ya nos dimos cuenta. Va cambiando conforme vamos avanzando en el juego, así que se va poniendo más, más difícil. Para San Melito está ya. Vamos a ver qué pasa con San Melito. La arañita, ese día nos dijo que San Melito quería más poder, así que al conseguir los cuatro corazones iba a conseguir más poder. Vamos a ver si es cierto, si nos engaña o si nos cumple su parte del tratado. Empezaba a preocupar de que no cumplieras con tu parte del trato. ¡Dámelo! Me mentiste acerca de los elegidos. Nunca han protegido la torre. ¿Y eso qué importa? Nuestro trato no iba de historia antigua. Te prometí la torre. Y la tendrás. Te divertiste negándome lo que es mío por derecho. Con mis poderes restablecidos, ahora soy como un dios. Podría sacarte el tuétano de los huesos en un sospero. Adelante, inténtalo. Podría. Pero mis negocios se rigen por un código. Por otra parte, dé lo que quieras del equilibrio y de tu ridícula ley. Reconozco una búsqueda de venganza cuando la veo. Y respeto la venganza. En cuanto a los detalles de mi renuncia. Bueno. No estaba de acuerdo con las compañías que tienen, mi maestro. ¿Por qué desafiaste al destructor, Samael? Ese es el final de tu viaje, jinete. Pronto lo entenderás. Sí, vale. ¿Te fías de él? ¿Quién sabe a cuál de los nueve infiernos nos llevará este portal? Al infierno que sea, ya vamos. Sí, vendré a quitarte todo lo que te di. Vale. Un tuñecito de gusano. Esta vez es más complicado que eso. Básicamente es el mismo, solamente le pusieron una tónica de color naranja. Vamos a ver a dónde nos lleva. Porque hay un... Bueno, puede ser que solamente le hayan puesto así. Yo que llego. Llegamos a la segunda parte y vamos a dar de nuestro transporte. Ok, y el trono negro. Directamente a la parte superior de la torre. No creo, no. Tienes que correr como el viento. Tiro al blanco. Sin miedo, sin miedo, sin miedo que llegamos. Veo un ángel. Caído, supongo. Azrael. El cielo me ayude. El séptimo sello. No se rompió. Azrael. ¿Qué has de temer de mí, ángel de la muerte? Si no pretendes matarme, quizás quieras ayudarme. No me has dado razones para eso. Escúchame. Hay que cerrar la puerta. Hay que aislar la torre del pozo. Es del pozo de donde el Destructor obtiene su poder. ¿El pozo de las almas? Millones de almas. Sí, esclavizadas por algo corrupto. Un poder que alimenta a los ejércitos del Destructor. Eres el senescal del inframundo. El vigilante del pozo. No hay alma alguna que vuelva a este mundo sin tu conocimiento. A no ser vigilante. Que hayas abierto el camino. El Destructor envió a sus más poderosos elegidos a por mí. No me desenvolví mejor que tú, Ujinete. Contra Estraga. Estraga. ¿Me llevarás con él? Te doy mi palabra. Entonces dime qué debo hacer. Para un ángel de la muerte. Desconozco quiénes es Azrael y Samael y todo eso. Debes encontrar una forma de llevar poder a esta cámara. Liberar a él. Vale. ¿Por dónde empezamos? Pues ya. ¿Están tan grandes? Ah, no. Muy grandes. Vale, vamos. Vale, se puede huir así nomás. No pasa nada. Y ahí vienen los problemas. Dios mío, santo. Ah, aquí está, mira. Ya nos van a dar el sello para traspasar. Bien. Vale, se da cierre ahí. Se abre acá. Vale. Ok, se cerró ahí. Vale, creo que sí yo... ¿O no? Ahí está. Vale, vale. ¿A qué vayamos? Se abrió un camino por acá. ¿No? Voy al revés. Bueno. Supongo que va a ser esto. Vale. Vale. Se puede pasar. Así que no pasa ningún problema. El problema aquí es... Ok, parece que no hay ningún problema. No llego. Ya su madre no llego. Vale. Ahí sí. Supongo que debería haber algo escondido, ¿no? O no. Yo qué sé. Vámonos. Una puerta. Una agarradera. Ok. Eso no funciona muy bien. Ok. Vale, bien. Vale. ¿Y ahora? No le doy el sent... Ah, ya. Uy, carajo. Y se abre la puerta. Ah, qué pendejo soy. Olvídalo. Uy, casi no la cuento. ¡Suscríbete! El problema es... ¿Cómo llegamos hasta allá? Ah, si se agarra, bien. Pensé que no se agarraba. Vale, aquí lo vamos a ir dejando, chicos, porque se me va el capítulo. Espero les haya gustado. Yo soy Vir y me despido y nos vemos la próxima. Vale. Chao. Cuídense, salven su princesa, estudien muchísimo y nos vemos la próxima. Adiós. Yo soy el pájaro negro. Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra. ¡Vamos a salvar este juego!